Y pues ha sido una experiencia maravillosa. Al rato vamos a tener un concierto que a mí me... Estuve escuchando los ensayos hace rato. Uf, uf, me pegó aquí. Me pegó aquí. Esa música tiene la audiencia que quieren. Quédense, quédense a verlos y canten con nosotros. Vamos a poner así karaoke todo el pecho. Este, Twister Gamer Pro, la verdad es que... Sí los estamos leyendo, aunque no lo crean. Acá tenemos el chat. No estoy seguro dónde está esa encuesta, si quieres. Ahorita mando a preguntar, porque sí, va a haber una encuesta para vos. La encuesta está ya funcionando ahorita. Chequen el chat, digo, perdón, el Twitter feed de Toon, en Toon Laguna. Él es el que lo posteó. Arroba Toon Laguna. Ajá. Chequenlo ahí en Twitter para que voten por los casters que han estado practicando o regresando a la escena del casting durante este torneo. La verdad también un esfuerzo muy grande que se ha hecho. Un agradecimiento a la gente de LSA por este concepto de oportunidad. Vamos a poner casters no tan experimentados como experimentados. Que la gente vea quién es el que lo está haciendo mejor. Que los otros mejoren y que todo mundo sube el nivel, no solo en game, sino también en el micrófono. Exacto, buscar el interés. Porque la verdad es que, bueno, siendo espectador y si lo estás viendo en un stream, no es tan bueno ver el juego nada más, ¿no? Y el sonido del juego. Pero bueno, olvidando eso, ya tenemos a Blade y Nair contra George. Y bestia, bestia. Siendo con ese Ike verde, George con el link. Vamos a ver cómo funciona. Y rápidamente el equipo verde ya se lo va a llevar. Uy, casi se lo lleva en 50% a Nair. Cuidado Nair, que sigue siendo el mismo personaje con viable y grande, gordo. Sí, o sea, es un personaje que la hitbox, la hardbox, perdón, es tan grande que pues sí, todo le va a entrar, ¿no? Y ahí la coordinación que vimos, uh, 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 está haciendo las cochinadas en estos momentos. Bestia, que lo conocemos, ¿no? Allá en la ciudad se le conoce como uno de los jugadores más clutch, de esos que les encanta robar de los juegos y hacerlo de la buena forma. Y ahorita estamos viendo cómo también podemos hacer, qué buen counter. Sí. Sí, la verdad es que bestia le acaba de decir a Nair, tú no me vas a buscar fuera del escenario, yo te voy a hacer lo vi y vámonos para abajo porque no te quiero ver cerca. Y Joker nuevamente. ¡Uy, qué bonito Downer! Y todavía regresa bestia. Y ahora, ¿sabes qué? Tiempo de bestia de brillar, se va a poder llevar a Joker. Le quería hacer completamente la de bueno excelente. Si ustedes saben de qué estoy hablándole en muchos cómics y eso está bien. Pero sí, la verdad, las nasties que se están aventando estos muchachos están, están a todo lo que da, el vapor está subiendo, le va el gorro a Zendrash. ¡Uy, Inési! ¡Uy, George! Llevándose a George, utilizando el pase a gol que le dio ahí el compañero bestia. Lamentablemente es su link el que se nos va. Y ahorita estamos viendo cómo y cómo pegan esas bolas de fuego. La verdad, hacen muchísimo daño. El primer stock de Claudi se nos va, el primer stock de Blade ha caído. Vamos a ver qué pueden hacer, excelente el spot dodge. ¡Uy, Claudi! ¡El robo! ¡El robo! Ahí acaban de perderlo. Ahí lo acaban de perder. Y si ganan, es que yo creo en ellos, pero esa estuvo pasada de lanza por parte de bestia, que ya les dijimos, ¿no? Es el que le gusta robar más. Pues sí, definitivamente. Parece de partido político. Lo que se hablé de era tratar de aprovechar, bueno, la mala recuperación, entre comillas, que tiene Ike. Pero, pero, cuidadito con eso, porque se nos fue 9%, lo clavó con ese OP. ¡Míralo! ¡Ay, Dios mío! Y buscándolo otra vez, cuidadito. Y ahora sí, con el counter le pega. Nair pegándole un poquito más a bestia, pero parece que va a regresar. No, ya no regresa. Y ahora sí, le roba el último stock. Ahí está, tomando el del compañero. Si tocan a George en estos momentos, el equipo azul tendría todo lo necesario para ganar. Pero todavía Nair, también con 109%, están en una situación altamente peligrosa, altamente, con octano, digamos, listo para explotar. George sobreviviendo todavía, agarrándose del último que puede, con su último de la orilla. Y George de los 162, ya que se muera, le duele todo el cuerpo. Está tirando humo. El resh también será bien importante lo que le acaba de pegar en estos momentos. George sigue vivo. ¡Uy! Se nos fue Nair. ¿Qué puede hacer Claudi? Se nos fue Nair, Claudi. Exactamente, Claudi, dos contra uno. ¡Qué buen direction al Erdoch! ¡Qué bárbaro! Sí, saliendo y surgiendo de la ceniza todavía. Joker, cuidadito que uno contra uno a punto de ser un dos contra uno es Arsene. Pero ya se... ¡Uy, tenemos! Aquí, cuidadito. 120%, pero es zona de peligro. Esto le va a encantar a los fans en el stream. Mira nomás. Esto es legítimo. Esto es puro skill. Esto es pura habilidad, damas y caballeros. ¡Uy, forward smash! Vaya, pero todavía buscando, cargando el side. ¡Se va a animar, no! No, a ver, counter. Forward smash. No lo castigas. Buscando el downer, damas y caballeros. ¡Uy, vaya! ¡Qué interacciones acabamos de ver en esos momentos! Los dos jugando los mind games como se pueden. Los dos saben que están en situación de peligro. Se va a acabar Arsene. Se va a acabar Arsene, damas y caballeros. ¡Uy! Y consigue el down smash último momento. Y bestia, vámonos de ahí. Como dijiste, sí lo gana Blade on Air. Sí, lo ganan. Y después ir con el challenge al side B. O sea, si lo tira, si Claudi le está apostando a eso, es porque está leyendo. Si lo tira dos pixeles más arriba, le pega y se pudo haber muerto. Exacto, pudo haber soltado este, ¿sabes qué? El side B desde antes y le pegaba. Ajá. Y vámonos, pero, pues bueno, justamente hubo ese miedo, ¿no? ¿Sabes qué? Hijo, me va a matar ahorita. Mejor voy por la segura, a ver si me puedo agarrar. Son dos frames seguros y lo agarro. ¡No! Denied, le dice. No se cuelgue. Y vemos Blade in Air, un respiro. Y bueno, yo siento que de alivio después de ese 3 a 0 que le acaban de meter. También yo creo que ayuda muchísimo a recuperar la confianza, ¿no? En el equipo, a sentir un poquito más ese trenecito de la victoria que necesitas para encarrilarte en Smash. Que ustedes lo saben, es un juego de muchísimo momentum. Y siempre es importante empezar ganando, ¿no? Vamos a ver. El sentirte mejor, bueno, contigo mismo, con tu equipo. Compañero, ajá. Eso es como, uf, ok, sí podemos ganar, ¿no? O sea, no solo nos están partiendo el hocico, por así decirlo. Nada más que esos dos son muy buenos. Vamos a ver, por lo pronto Bestia es el que sale pagando los platos rotos. Le tocó tremendo combo. Y ahora, en lo alto de la pantalla, Blade está tratando de sacarlo por completo. Claudio tratando de hacer las cochinas en la orilla. Tratan de pegarle ahí a Bestia, que trata de regresar. Y aquí George viene a echarle palito a su compañero. Lo hace de buena forma. Logra hacerlo, pero se nos lo lleva el trenecito llamado Ridley. Exacto, el tren, el te arrastro en el piso. Y luego te aviento, pero todavía Bestia, aguantando un poquito más. Con ese 148% haciendo más daño. Buscando los nerds, buscando el clásico combo de ahí. Ahí está el back air clásiquísimo. Inmortalizado por MK Leo en el Evo. Ahora utilizado de forma magistral por Claudio. El great back air que siempre estamos detrás. Exacto. Y bueno. Vámonos, que no has aprendido. No puedes ir por Bestia, sí. Definitivamente. Y eso empareja un poquito a la situación. Tienen que sacar en estos momentos a Blade para tener la ventaja. Pero no es George el que cae. Link no es todo mejor. ¡Y vamos a ver los dos! ¡Ay, el Towns! El Towns se lo merece, 100%. Acá en el stream la gente le están gritando que por machero. El niño les diría, pues yo estoy en el torneo. Exacto. Era justo y necesario ese Towns que vimos de nerd. Sí, se lo merece. Se llevó a los dos. Bestia de forma espectacular. En estos momentos, hoy, mira nomás. El niño queriendo hacer la recuperación. Tratando de hacer que sus errores, que sus macheadas, no le salgan cara a su equipo. Cuidadito, Blade. Sí, ya viste lo que sucede. Y no es el primer juego en el que sucede. Ya viste de haber aprendido. Pero ni uno de los dos se metieron. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Arsento da bien juego. Le queda 50%. Ahí está el Tetrakan tratando de mantener la distancia. No permitiendo que regresen a la plataforma una vez más. Y ahora sí, se terminan llevando a George. Que sigo buscándolo en la pantalla. A veces no brilla. Bestia es el que he estado cargando al equipo. George tiene que despertar. Pero el equipo azul en su último stock. Vamos a ver si pueden capitalizar los verdes. Aunque la opresión en estos momentos parece ser dominada. ¡No, Ner otra vez! Cuidado, Ner. ¿Sabes qué? Es la estrategia. Le está pegando a Blade para darle a Arsene, pero no hace suficiente. El Rebel Guard no funciona con tu compañero aquí. ¿No, verdad? Sí. Sí, sí, sí. Te hubiera tirado el Rebel Guard. Sí, de hecho, ahora que lo pienso, pues, ¿por qué no? Ajá. ¿Por qué no tendrías Arsene antes? Vamos a ver. Trata de ir hacia adelante en estos momentos, Ner. Sabemos que también es un jugador altamente clutch. Pero se ve difícil. Siento... ¡Mmm, qué rico! Y ahí todo el amor del 69 se lo termina llevando con la misma que mató a Ganon en múltiples ocasiones. Se desaparece con ese Dauner. Dice, si subes es a esta espada y si no, te quedas allá abajo y te mueres. Y vámonos al fin. Consiguen un juego bestia. Y... Y George... Uf, se vio... La verdad es que se vio cerca. A pesar de las cochinadas que vimos nuevamente. Lo acercaron, o sea, creo que el equipo que sigue mostrándose mejor en pantalla es el de Blading Air. Pero esas pinceladas de bestia están haciendo daño. Y mucha gente en el stream dirá que es el robo, ¿no? Que es el queseo y todo eso. Pero pues, mijo, mijo, si no estás listo para estar salado, no cocines, papá. Sí, exacto. Como dijiste el juego pasado, la verdad es que siento que el equipo verde es bestial. Bestia, bestia, bestia. Y dónde está George, pero no le voy a quitar nada a George. Al final de este juego, George era el que tenía 30%. Su última vida era el que estaba aguantando un poco ese porcentaje. Y bueno, se llevaron la victoria del equipo verde. Entonces, sigue siendo un trabajo en equipo. Uy, Blading, cuidadito. Ya te la sabes, ya te la sabes. Dejen de ir por eso. Uy, míralo nomás. Y la está buscando, bestia. Sí, o sea, bestia va a estar, bestia cada vez que esté en posición de ledge, va a estar tratando de llevarse a alguien en un descuido, en un momento, incluso en una situación de vemencia, ¿no? Donde hoy el forward smash. Uy, qué bonito. En un momento en el que alguien se descuide de más y en el que se engolosine un poquito extra, va a tratar de llevarse. Lo que le pasó a Janer, tiró el oppi hacia abajo. Hacia abajo dijo, ya, ya estoy alto. Ya no quiero, les voy a dar chance, dice. No, la verdad es que el oppi de Ridley tiene eso que si lo haces para abajo y le pegas a alguien es un spike. Sí, pero... Pero, pues, no había nadie. 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 Y se nos terminó yendo el chamaco. Sí, se nos fue el niño, pero todavía... ¡Ay, qué buen combo! Ahí en la mera orilla de la plataforma chipmatch. ¿Qué le pasó a tu segunda vida? A la primera, yo ni se la... O sea, ¿cuándo se murió? Pero bueno, se murió dos veces. Así es, Simón. O sea, es que lo mataron tan duro que le quitó dos stocks. Exacto, se le fueron dos stocks. De lo bueno que estuvo, ey, cuidadito, que ese es tu equipo, bestia. Ya sabemos que te gusta llevártelos. Excelente el oppsmash ahí por parte de George, que trata de hacer el comeback, trata de mantenerse vivo con ese 49%. El rebelgar que no pega, 4-1-smash, que es bien cubierto. Pero cuidado, que en estos momentos, bestia no tiene escudo de recibir un smash. Se lo estarían rompiendo y sabemos que eso en dobles puede ser muerte segura, casi en cualquier instancia. ¡Qué buen! Parece que lo tiene programado y la gente aquí se arde. Eso es pura habilidad. Pura habilidad, bestia. Sacarse en así. Bestia no vio el porcentaje de Blade. 30% muy bajo para que Senera hacia Vaker pegara. Y, pues, bueno, no funcionó para él. Pero, bestia, todavía dos vidas. Está aguantándola muy bien. Y Nair y Blade todavía ya porcentajes peligrosos. Nair pierde esta segunda vida. Da un tilt de Ike que se termina llevando ese segundo stock. Todavía mucha ventaja por parte del equipo verde. Buen tilt hacia adelante por parte de... ¡Oh! El forward smash. Se le quedó corto. El dragón mata al héroe. Pura historia de Fire Emblem. Y cómo cambian las cosas. Aquí ahora el equipo azul es el que está aguantando a George. La verdad es que todavía tienes que aguantar esa vida de donde se pueda. ¡Ay, obvio! ¡Se lo lleva a Nair! ¡Bestia haciendo las puercadas! Tres de tres. En los tres juegos se ha hecho una cochinada de esas. Pero ahora vamos a ver. Aquí regresamos un momento a singles. Y vamos a ver al Joker de Claudi Brillar. O a Like de Bestia. Le regalarnos alguna pincelada maravillosa. Llega el Uber. Están peleando justamente ahí. Tratan de mantenerlo. ¡Uy, Nair y Opermoyen, Rebels Garda! Aguantando ya el 31%. Tenemos a Arsene. Ahí el Tetracan habría sido una opción brutal. Sí, yo creo que hasta se nos podía ir el 83% allá. Si le pegas cayendo, sí. Vamos a ver. 50% de Arsene ya se nos fue. La maldición le está cayendo como si esto fuera el mercado de Jamaica. ¡Ay, qué buen! ¡Obsmash! Mercado, mercado de Jamaica. Ponga atención. A ese morro le falta barrio. Bueno, esa última stock. Blade fue amo y señor. Amo y señor de la última stock. La verdad es que... Es lo que decíamos. Hice un poquito de daño, pero no. Blade estuvo encima de todo. Y además, la verdad es que el match de Joker contra... El match de Joker contra Exi está... Está pesado. Así fregado, así es un 7-3. Así... Sí, 70 trajitas se lo puede ganar Joker, no te voy a mentir. Y luego lo trae Claudi, que la verdad ha estado... Como evanista, puliendo, barnizando a ese Joker. Y en este set no hemos visto... Ni la chance le ha dado a Roy. Dijo ya. Ya estamos en luces, ya le vamos a dar... Eso me duele. Pero hay que recalcarlo. No, está bien, tiene razón. Y les está funcionando. Aunque yo creo que con las cosas que ha estado haciendo Bestia, el counter de Roy en el Edge podría ser muy eficiente. Pero se siente confiado con Joker. La verdad, el comeback de Joker es... O el regreso a la plataforma de Joker es mil veces mejor. Y la realidad es que... Pues no lo necesita en estos momentos. Maboy no va a ver más el stream, me parece. Lamentablemente. Pues bueno, quién sabe si en top 32 ya va a ser en singles. Pero en dobles definitivamente creo que no lo vamos a ver. 2 a 1 es el score que no se ve en pantalla. Es 2 a 1 a favor de Blading Air, pero pues... Uy, qué pesado la forma en la que acaban de hacer el Edge Garding. Ahí a Bestia regresa, trata de hacer el Graf. No hay castigo por parte de George, que sigue siendo el que encuentro desaparecido en las acciones. No ha logrado ser un engrane dinámico para su equipo. Y mira nomás... ¡No! ¡Ay, si no! Funcionó perfectamente este downbeat que hace como 60%. Pero cuando es a tu compañero es cuando no te conviene. O sea, eso sí, tiene arsén, ¿no? Exacto. Al menos le dio un arsén de un ataque. Sacamos arsén, pero ese arsén está dando... ¿Dónde se fue el arsén? Hasta que llegó Bestia y dijo, les voy a hacer el clásico. Si no se la prenden, yo lo sigo tirando. Si no está roto, no lo arregles, no hay bronca. Dice, no me importa, se pierdo. Pero te puedes decir que... Te le doy a hacer. Cuatro de cuatro. Todos los juegos hubo la sucia. Le consistante. Le vamos a hacer... ¡Vámonos, Bestia! Dice, mi stock por la tuya, no me importa. Nos vamos, Blade, para allá. Y la verdad es que vale la pena. ¿Le vale la pena a Blade llevarse allá? Tenía muchísimo menos daño Joker en esos momentos. Vamos a ver Blade, que confunde a todos ahora con su nuevo nombre. El jugador antes conocido como Claudi. Está tratando de salvar. ¡Qué buena forma de entrar, hacer el quite! La asistencia de la defensiva. ¡Uy, no! Tuber había llegado, pero todavía no estabas listo. Pero mira, le dicen, ¡ñajaja! ¡Llévate a los dos! ¡Ay, qué buen Tech! ¡Y más o menos, Ner! Es lo último que puede hacer Bestia en este momento. Está bien. O sea, respeto, sabía que... Eso es como cuando dicen, pues al menos se le escupí. Exacto. Tantito, ¿no? Al menos me llevé a doces de vida con la clásica sucia. Oye, este stream no es PG-13, ¿verdad? Sí. ¡Ah, qué malo! Me van a censurar. ¡No! Y se nos va ahí. Claudi no puede tequear. El up-B de Link se nos muere. Pero aquí ya esto es... Esto es ya trámite nada más. George está siendo abusado y ahí está. El más cruel de todos. Y todavía va a hacerle el down-B. Digo, el up-B hacia abajo. El up-B hacia abajo ya se lo quería clavar. Se nos va la loser quarter. ¡Fa, Emanal! ¡Adiós a Bestia y Jorge! Se escucha el aplauso del respetable público. La verdad es que... Buena. Y además muchísimo hype, ¿no? Ahí estuvimos viendo los robos de Bestia. Como tú dices, le vamos a decir el todoterreno porque es el 4x4. En todos los juegos le esclavó uno de esos. Y estuvo robando stocks de lo lindo. Demostrando que pues es de la ciudad, ¿no? Venía a robar. Y vemos ahí el bracket. Vimos a Radiovni, Krauser, Liff y Pineda perder. En el loser final llevarse un séptimo lugar. Lo vimos en el stream secundario, si no me equivoco. ¿Quién le ganó? Este... Perdieron contra... Contra Emma y Bedgar. 3-2 aparentemente y pues sí. Bueno, esos jugadores. En contra de Guadalajara. Querétaro-Guadalajara. Salió Guadalajara victorioso. La verdad es que... No es raro ver a Guadalajara. No, no, no. Pero la verdad de las cosas es que estoy bien contento de haber venido a conocer a un talento como Liff. Súper joven, también menor de 18 años. Acaba de cumplir 18 años. 18 ya tenía. Con muchísimo potencial. Es un chavo que si empieza a viajar un poquito más. Yo los digo y se los digo a ustedes también o nada más aquí a la comunidad de Querétaro. Ármense su camioncito una vez al mes. Lléguenle al dojo. Sí. Los viernes. Quédense al... Al MK los domingos. Foguense un poquito más. Y talentos como... Creo que a veces los sábados también son... Así es. El ova, algo así, ¿no? Así es. Entonces, talentos como Liff pueden brillar. En Casa del Colt tienen un lugar. Ya sean los muchachos del stream. Y esto se los digo a ellos y a ustedes que están en casita. De verdad, súmense a sus esfuerzos locales, los semanales, los mensuales de todas las regiones del país. Smash es un juego que se juega en cada uno de los rincones de nuestra hermosa República Mexicana. Ustedes pueden ser parte de una de estas comunidades, ir a mejorar, ir a subir el juego, hacer amigos. Yo siempre lo he dicho, Loba, y lo he dicho ya en este stream también. Ustedes ya tienen amigos en esas comunidades, solo tienen que ir a conocerlos. Exactamente. Bueno, la comunidad de Smash Mexicana es alguien súper abierto. Yo, la verdad, que sí te puedo decir que tengo gente... ¿Sabes qué? Si yo quiero un torneo en Guadalajara, le puedo decir a uno de los juegos de Guadalajara, que oye, tírame paro, déjame quedarme dormida en tu casa. O sea, el fin de semana del torneo, y pues nos la pasamos y nos salimos, cosas así. Siempre hay amigos en todos lados. Ciudad de México, hasta te puede ir a Tijuana y ahí hay gente en todos lados que juega Smash. Por eso yo siempre digo que esta comunidad, la FGC, extendida con Smash y todo el rollo, es familia. Es la Family Game Community, por eso se tiene que viajar, hacer amigos, hacer comunidad. Desarrollarse como jugador, como caster, como Teo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y te entregan familia, que tienes en todísimos lados. Y un saludo a la gente que está ahí en casita, que los estamos leyendo, ahí los comentarios. Saludos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Por favor, ayúdenos a compartir este enlace para que más personas sean parte del hype de esta final de dobles en Smash Fest to the Sky. Exactamente, compartan este link a sus amigos, a sus hermanos, a sus papás, a su muchacha, si quieren, al perro. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google Plus. Hay que dar a conocer esta comunidad, este gran torneo que viene siendo Smash Fest to the Sky, que se hace todos los años en Querétaro por estas fechas, este tercer fin de semana de... Varía. De enero, si exacto, varía por ahí. Pasando Reyes para venir a mostrar los juguetes. Sigan LSA Smash Querétaro en Facebook. Hay stream semanal de los torneos semanales que son los sábados. Entonces, siempre son comunidades que son activas. Y, pues bueno, visiten sus torneos. La verdad es que si eres nuevo a los torneos, si eres jugador, pues como dicen, noob, si eres...